Haciendo Perú, empezamos a dar ejemplos, ya cuando siendo honrados, todos estamos, Haciendo Perú, nos educamos... Llegamos hasta Ayacucho, continuando con las celebraciones del Día del Ceviche. Y aquí, gracias al trabajo de responsabilidad de la pesquera Diamante, se ha podido beneficiar a cientos de familias, colocando el pescado a un precio muy bajo, al alcance de todo el pueblo ayacuchano. Hoy como pescado, llega gracias a... Fresco Mar. Buena pesca, buen sabor. En el marco de las celebraciones del Día del Ceviche, llegamos hasta Ayacucho, en donde cientos de familias se ven beneficiadas, gracias a la venta de pescado a un precio muy económico, nutrición y salud a precios inmejorables. Me encuentro acompañado de Walter Ochoa, del gobierno regional de Ayacucho. Walter, cuéntanos cómo se viene viviendo este día tan especial, esta festividad que es el Día del Ceviche. Como pueden ver, inclusive en Ayacucho, que es Sierra, campea el ceviche. El plato bandera del Perú está presente acá y puede ver que grandes, chicos, pobres, ricos, así como es el plato más popular, están todos aquí degustando el ceviche en este Día Nacional del Ceviche. Todo el mundo ha venido aquí a degustar los platos de las distintas cevicherías que han venido a preparar este cevichito, ¿no? Claro, son cevicherías de la localidad que están presentes aquí justamente haciendo una especie de concurso. El cevichito rico que la mayoría de ellos son hechos ahora con jurel, que lo trae la pesquera diamante, ¿no? Hay una combinación de esfuerzos, el ceviche con el jurel de pesquera diamante, que ayer ya estaban comercializando también. Hoy día están en la campaña de a dos soles cincuenta y vemos que también hay una cola inmensa de gente para poder adquirir ese producto. Y se están llevando los jureles, ¿no? Se están llevando los jureles, hoy día el almuerzo será jurel, mañana también, a pesar de que tradicionalmente el jurel o el pescado está solamente los sábados y domingos. Acá estamos rompiendo esquemas, jueves, viernes también está el jurel. Y con pesquera diamante tenemos un compromiso para que todos los días de la semana esté el jurel en Ayacucho. Presente en la mesa de cada familia ayacuchana. Presente en la mesa y contribuyendo a la lucha contra la desnutrición infantil. En Ayacucho estamos haciendo Perú. Me encuentro acompañado de Ariel de la Pesquera Diamante, que lo hemos visto pues con todos los jureles en las manos, ¿no? Repartiendo. Así es, así es, así es. ¿Cómo van las ventas? Muy bien, hoy día hemos tenido muchas situaciones del pueblo ayacuchano. Hemos vendido hasta 4 kilos por persona para que las familias puedan acceder a... ¿A cuánto está? A 2,50. ¿Banatito? Seguimos con el mismo precio de 2,50. ¿Qué expectativas con lo que queda del día aquí en la Feria del Ceviche? Bueno, para el tema de nosotros es tratar de buscar ahora con las autoridades, ver la manera de poder acceder nuevamente a este tipo de promociones, ¿no? Hacer un convenio con el gobierno regional que nos permita tener un módulo acá en Ayacucho para poder ofrecer permanentemente el pescado. Ayacucho es una buena plaza. ¿Es una feria que se debería replicar en todo el país, digamos? Definitivamente, definitivamente. Y nosotros sí estaremos presentes ahí. En Pesquera Diamante estamos Haciendo Perú. Precio normal está 6,5 soles en el mercado. Aquí está de promoción por el día del ceviche. Trucha. A base de trucha, caramba, los ceviches en Pesquina. Estamos en el stand de la cevichería de Mar. ¿Qué estamos preparando acá, maestro? Estamos preparando el ceviche clásico por el día del ceviche a un precio muy barato que es a solo 5 soles. ¿5 solcitos la porción? 5 solcitos nada más. ¿Baratito? ¿Y cómo está? ¿Está saliendo caliente o no? Así parece. Todo bien por el momento. Estamos rompiendo en la venta, ¿no? Por el momento parece que sí. Ahí está. ¿Y el pescado? ¿Qué pescado es? Estamos usando carajito por el momento, pero en el restaurante usamos lenguado, cojinova y corvina. Estamos ahora en el stand de Carabota, donde están preparando un cevichito, ¿de qué, señor? De pescado. ¿Qué pescado es? Jurel, por esta vez. Está saliendo bastante el jurel oía, ¿no? Sí, sí. ¿La gente consume bastante pescado acá en Mediacucho? No, no. Hay que promover consumir pescado, especialmente para los niños. ¿Y qué opina usted que ahora esté viendo la pesquera Diamante a poder venderles el jurel baratito? Quisiéramos que sea casi siempre, frecuentemente, porque no se ve estas ofertas al final. Ahí está una oportunidad única, ¿no? Que se va a repetir, ¿no? No, se tiene que repetir constantemente. Perfecto. ¿A cuántos ceviches? Cinco, papi. Cinco soles. Estoy acompañado de Nancy, del Instituto Tecnológico Pesquero. Nancy, cuéntanos acerca de los atributos nutricionales que tiene el pescado. Bueno, el pescado es muy rico en lo que es, primero, proteínas. Sus proteínas son de alto valor y de fácil digestibilidad. O sea, pueden ser consumidos rápidamente por nuestro organismo. Además de ello, un atributo que le podemos dar al pescado y no lo vamos a encontrar en otros productos es la grasita, la grasa omega 3, que es indispensable para el desarrollo de los niños, para su cerebrito y, en caso de nosotros adultos, para todo lo que es la función cardiovascular. Y hoy, aquí en la Feria del Ceviche, estamos promoviendo que el pueblo ayacuchano pueda consumir pescado. Claro, se está haciendo todo lo que es promoción del consumo de pescado en general, pero dando un pequeño énfasis en lo que es la anchoveta, porque es un producto que abunda en nuestro mar peruano y no lo estamos aprovechando. ¿Y es rendidor preparar un plato de pescado? Es súper rendidor. Por ejemplo, si hablamos en caso de la anchoveta, de un kilo de anchoveta, casi el 90% es carne de pescado. En comparación con otras especies que a veces tenemos que eliminar huesos o cabeza, pero el pescado te rinde más que, inclusive, que otro tipo de carnes. A veces las mamás dicen, compro pollo o compro carne de res, pero carne de res se cuesta tres, cuatro veces más lo que cuesta el pescado. ¿Y te rinde menos? Y te rinde menos. Y el pollo igual. Botan más del 60% y no se dan cuenta que los huesos no lo van a comer, pero lo he empezado con todo. Y también vemos que la pesquera de diamantes está hoy repartiendo jurel, ¿no? A dos soles y cincuenta. Sí, justo esa es una parte que ha trabajado, bueno, o sea, hemos coordinado también con la pesquera de diamantes para que pueda ofertar acá en el pueblo de Guamanguino principalmente y si hay varias localidades que han bajado, el jurel a dos soles y cincuenta, porque la población lo necesita. En el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú estamos Haciendo Perú. ¿Cuántos kilos has comprado? Dos. Dos kilos. ¿Qué vas a preparar con tanto jurel? ¿Qué vas a preparar con tanto jurel? Pescado, voy a freír. ¿Pero qué platito? ¿Ah? ¿Qué plato? Ceviche. ¿Ceviche? ¿Te gusta el ceviche? Sí. ¿Eres cevichero entonces? Ah, claro. ¿Está buena la oferta o no el jurel? Sí, está dos cincuenta. Debería haber más de este tipo de iniciativas, ¿no? Claro. Señor, ¿qué plato va a preparar ahí con los jurel? Sudado. ¿Sudado? ¿En la casa le gusta comer pescado a la familia o no? Sí, sí, no le gusta, por si llevo bastante. ¿Bastante? Está baratito, ¿no? Sí, hace rato, claro, he hecho cola desde mañana. ¿En callacucho se come pescado o no? Sí, todos consumimos. ¿Qué tal el cevichito? Está delicioso. ¿Es el primer puesto, ah? Sí, pues. ¿Vale la pena o no? Sí, el señor prepara muy rico. ¿Y cuánto te ha costado? Cinco soles. ¿Está baratito o no está baratito? Sí, está riquísimo y está barato. ¿Usted ya compró su conserva maestra todavía? Una caja. ¿Una caja ha comprado? ¿Qué va a preparar con toda su conserva? ¿Vos comemos? Ah, ¿para usted solito? Ahí está. A ver, yo voy a girar la ruleta un ratito, a ver qué pasa, ¿ya? A ver, vamos a ver qué pasa. Ahí está. No, sí, como fuerza, ¿no? Como fuerza, ¿no? Uy, ¿me has dicho de viluch? Como hombre, como hombre. A ver, ya, como hombre, ahí está, ya. Me falta pescado, pues. Ahí está. Vamos, ahí va. A ver qué sale, ahí está. En, eh... Un destapador. De esta manera, y gracias al trabajo social que viene realizando la pesquera diamante, el pueblo ayacuchano puede vivir una gran feria del ceviche, porque en Ayacucho también están haciendo Perú. Hoy como pescado, llegó gracias a Fresco Mar. Buena pesca, buen sabor. Al regresar, loncheritas escolares, sabrosas, nutritivas y balanceadas. Gracias. 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 Gracias.